Reflexiones, con Sergio Lapewé. Bueno, hace muchos años vivía en la India un sabio que se decía que guardaba en un cofre encantado un gran secreto que lo hacía ser un triunfador en todos los aspectos de la vida, ¿no? Y por eso se consideraba el hombre más feliz del mundo. Había reyes envidiosos que le daban poder, le ofrecían poder, dinero. Lo quisieron robar para agarrar ese cofre, para obtener el cofre, pero todo era en vano. Él no aceptaba nada. Mientras más intentaban, más infelices eran, porque tenían una tremenda envidia que no los dejaba vivir. Pasaban los años y el sabio era cada día más feliz, solo guardando un cofre, ¿no? Un día vino un niño y le dijo, Señor, al igual que usted, también quiero ser inmensamente feliz. Le dijo el nene al sabio, ¿por qué no me enseña qué tengo que hacer para conseguirlo? Bueno, el sabio, al ver la sencillez y la pureza del niño, le dijo, sí, a vos te voy a enseñar el secreto para ser feliz. Vení, vení conmigo y presta mucha atención. En realidad son dos cofres donde guardo el secreto para ser feliz. Estos son mi mente y mi corazón. Y el gran secreto no es otro que una serie de pasos que tenés que seguir a lo largo de la vida. El nene escuchaba, ¿no? El primer paso es que te tenés que querer a vos mismo. Y todos los días cuando te levantás y cuando te acortás, tenés que afirmar, yo soy importante, yo valgo. Yo soy capaz, soy inteligente, soy cariñoso, espero mucho de mí. No hay piedra en el camino que no puedas vencer. Este paso se llama autoestima alta. El segundo paso que tenés que poner en práctica es todo lo que decís que sos, es decir, si pensás que sos inteligente, tenés que actuar inteligentemente. Si pensás que sos capaz, tenés que hacerte lo que te propones. Si pensás que sos cariñoso, tenés que expresar tu cariño. Eso se llama motivación. Y el tercer paso es que no debes envidiar a nadie por lo que tiene o por lo que es, porque ellos alcanzaron su meta y vos tenés que lograr alcanzar las tuyas. Y por último, levantate siempre temprano, con una sonrisa en tus labios, mirá a tu alrededor y descubrí en todas las cosas el lado bueno, el lado hermoso, el lado bonito y pensá lo afortunado que sos al tener todo lo que tenés. Y ayudá a los demás, sin pensar que vas a recibir nada a cambio. Mirá a las personas, descubrí en ellas sus cualidades y dales también a ellos el secreto para triunfar y que de esta manera pueden ser felices así de fácil. Te lo dice un amigo.